Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos para el Superclásico 195 desde Ducapel. Esperemos que Colo-Colo salga con todo y gane hoy día por lo menos con dos goles de diferencia. Así que vamos, cacique. ¡Como los idiomas locos! ¡Tú lo puedes ver! ¡Es un cabalero! ¡No hay gente que correr! ¡Para de correr! ¡Chucho, corte tu madre! ¡Porque ganó en tu pali! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Vamos con los dos los decantos! Con la narra, hoy no podés perder Y ganando, te llevamos dentro del corazón Y juntos iremos hasta ser campeón Ganando, te llevamos dentro del corazón Bien, bien, Raya Tener tirar al arco, al tiro, bro, Don Fernández Todos iremos hasta ser campeón Esta hinchada no te deja de alentar ¡A la weá! ¡Auto gol por la chuche madre! ¡Vamos campeón! La hinchada no te deja de alentar ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja de alentar! ¡Vamos campeón! ¡Que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja de alentar y canto! Ha estado mejor la U en estos primeros 30 minutos, nada que decir el Colo nos ha rematado una vez al arco, así que estamos mal en este primer tiempo. ¡No! ¡Eso se llama, weones, tener sentimientos! ¡Cuando el equipo anda mal, la hinchada lo hace ganar! ¡Hay que cantar con más fuerza si vamos perdiendo! ¡No! ¡Viren cuando vayan a morir! ¡Morir! Si una gran ciudad a la madre quieren construir, a donde van los arrecritos van a ir tú. ¡Está bien, weón! ¡Eso hay café! ¡La puta madre! ¡Pégale al arco! ¡Bien palacio, weón! ¡Bien palacio! ¡Por fin le pegamos el arco, weón! ¡Saben que el Albo es el más popular! ¡Saben que el Albo siempre va a campeonar! Terminó el primer tiempo, señores. 1-0 va perdiendo Colo Colo. Los primeros 35 minutos, nada de Colo Colo. Recién empezó a llegar del minuto 38 para adelante. Así que, hay que hacer, esperemos el segundo tiempo. ¡Vamos con todo Colo Colo! ¡Vamos Colo Colo Canesco! ¡Vamos! ¡A mejorar este segundo tiempo! ¡Y después también! ¡Sala Albo campeón! ¡Sala Albo campeón! ¡Sala Albo campeón! ¡Sala Albo campeón! ¡No se pica, te llevo a quien adentro! ¡Por eso lo sigo a donde quieras! ¡Soy del Colo! ¡Hace que te muera! ¡Y después también! ¡Ya! ¡Dale Palacio! ¡Ahí está! ¡Acá! 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 ¡Pégale! ¡De primera! ¡Uhhh! ¡Vamos Paiva! ¡Vamos Cabro! ¡A seguir! ¡Dale! ¡Dale! Ve que te vengo a rentar! ¡Porque tu eres toda mi vida! ¡De corazón! Yo vengo a verte! ¡Dale itróbal hasta la muerte! ¡Dale, dale! ¡Pégale! 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 ¡Pégale, pegarle Bu now! ¡A la muerte! Porque al árbol lo quiero Porque llevo el marco dinero Dentro de mi corazón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, los cusados Que corren a todos lados Como el chucho maricón Está la hinchada del campeón Dale, bolados, dale, bolados Dale, bolados ¡Al arco! ¡Uy! Le pegó el pastito ¡Ay, casi, casi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A seguir, a seguir! ¡Vamos, cabrón! Ya, solo, 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 palacio ¡Pásatelo, pásatelo, pásatelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Solo, solo! ¡No! Ya, centro, centro, centro Yo lo quiero porque llevo el marco dinero Dentro de mi corazón No somos como los cusados No somos como los cusados No somos como los cusados ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No lo falta, la verdad! Llega al albo y no pide nada ¡Uuuh! ¡Chuto! ¡Casi se vete esa pelota! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Aaah! ¡Aahí estamos! ¡Aahí estamos! ¡Aahí estamos! ¡No! 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 ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Dale! 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 ¡Oh! Siempre lo voy a alentar, porque ser algo es mejor de todos. Fallas a donde vayas... ¡Dale! 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 ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Me une a la orilla, Damián! Vamos a las orillas Terminó el partido señores Se rompió la racha 1-0 ganó Universidad de Chile Lamentablemente perdimos un tiempo completo Perdimos un tiempo completo En el segundo tiempo se intentó Pero no se pudo Vamos Colo Colo igual no más Vamos Colo Colo Hay que hacer, hay que hacer Tuvimos una llegada clara en el segundo tiempo Más de eso Se perdió la racha Estamos recién empezando el campeonato Hay que hacer Nunca te voy a dejar de querer Diga lo que digas Yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo Con garra y corazón En la cancha que juegue Talentamos campeón Nunca te voy a dejar de querer Y digan lo que digan Yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo Con garra y corazón En la cancha que juegue Talentamos campeón Nunca te voy a dejar de querer Y digan lo que digan Yo te vengo a ver Siempre sobre el tablo Con garra y corazón Vamos Colo Colo